Esto para que os deis cuenta, se pueden hacer más cosas. De todas formas, vendremos a tocar la de San Isidro, os daremos los pasacalles y todos los demás bailes, para que lo recordéis un poco. Ahora, para acabar, ya para terminar, como no, una jota. Debería que ser, ¿no? La hemos querido elegir una, y que me he tocado la de aquí, que podría ser, o tocar las muchísimas que hay para el rector de Dulzaina, muy buenas todas. Hemos querido escoger una, que nos parece muy interesante, porque, aunque no sea exactamente una jota, tiene muchísimas variantes éticas, tiene por lo menos cinco variaciones a lo largo de la canción, muy interesantes de escuchar con la caja. Es una jota que se toca prácticamente en medio español, en toda la mitad norte, donde existe este instrumento, que existe fuera de Castilla y León, con otras afinaciones y sonidos. Se llama La Pinarieca, pero muchos la habéis escuchado con otros nombres. Muchos, seguramente, empiezan a tocar y digan, ¿tú eres? ¿Esta es la de mi pueblo o la del pueblo o de mi señor? Porque el área no ha habido muchos sitios, un pelín distinta de unos años. Entonces, vamos a la que vamos a ver, si la tocamos mal, es más o menos la versión más conocida. Es una versión un poco general. Ya digo, es para nosotros, pues, un símbolo de unión entre pueblos. Y la queríamos tocar con eso. Pues, La Pinariega, Danza de Antigüedad, Danza de la Virgen de Garón, La Mudanza del Río, tienen muchísimos nombres. ¡Adiós! ¡Adiós! La Pinariega, Danza de la Virgen de Garón, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.